Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días, bienvenidos y bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, profe. Buenos días. Chicos, entonces con eso está generado y ya desde la próxima semana continuamos como sabemos enviar. ¿Listo? Entonces ahora sí, por favor, abre el libro en la página número 59. Vamos a realizar el taller de la página 59. De igual manera, rapidito para adelantar. ¿Listo? A ver, Bianca, ayúdeme con lo que acabamos de llenar, la primera tarea del taller. ¿Cómo está? El primer hueso que dibujamos, ¿cómo se llama? El primer hueso que dibujamos se llama palange. Tipo corto, función, doblar los dedos. Muy bien, ahora me ayuda con el segundo hueso la niña Sánchez-Emily. El segundo hueso es frontal. Tipo plano, función, protección, al sereno. Muy bien, Adela me ayuda con el otro hueso que dibujamos. Nombre radio, tipo largo y delgado. Función, movimiento del brazo. Muy bien, hemos terminado ese. A ver, vamos a leer las ideas principales del texto y me va a ayudar Paul. A ver, Paul. Músculos. Los músculos son blandos y flexibles. En el cuerpo humano existen aproximadamente 650 músculos que están unidos a los huesos. Según los tejidos que los componen los músculos, pueden ser de tres tipos. Esqueléticos. Son aquellos que se mantienen unidos al esqueleto. Cardiaco. Se encuentran formando el corazón. Son llamados así porque no tienen estrías. Los músculos hacen dos movimientos. Contracción y relajación. Músculo esquelético. Músculo cardíaco. Y músculo liso. Muy bien, chicos. Entonces, de lo que hemos resaltado, realizamos el organizador. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? No. No se olvide el organizador. ¿Son gráficos o son dibujos? Ya, chicos. Vamos a hacer el resumen de cómo nos quedó la primera pregunta. A ver, me ayuda en la primera pregunta. Me va a ayudar. A ver, Eitan. ¿Estás listo, Eitan, o no tienes completo? Parece que no tiene completo. ¿Cuánta cantidad existe en el cuerpo humano? Doscientos seis huesos. Sesenta cincuenta músculos. Ya, yo te leo la pregunta. ¿Qué tipos existen en los huesos? Cortos, planos, largos. Muy bien. ¿En los músculos? Esqueléticos, cardíacos, lisos. Muy bien. ¿A través de qué se unen los huesos? Las articulaciones. ¿Y los músculos? Tendones. Muy bien. Describe con dos palabras. ¿Cómo son los huesos? Duros, blancos. ¿Y los músculos? Blandos y se mueven. Muy bien. Terminamos, chicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Listo? ¿Listos? Entonces, nos estamos viendo el día de mañana igual a la segunda hora. Nos vemos, chicos, a la segunda hora mañana. ¡Listos suiles! ¡Listos suiles!